muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos chavales me río porque no sé la verdad no tengo ni idea chicos información sobre el nuevo Call of Duty el nuevo Call of Duty de 2020 pero de verdad me vas a traer vídeo hablando sobre el nuevo Call of Duty de 2020 si aún queda bastante no chicos no no queda bastante chavales no queda bastante porque básicamente bueno como ya sabéis cada año sale los teaser trailer el trailer de revelación como quiere llamarlo del nuevo Call of Duty ya sabéis que siempre sale en noviembre la fecha de noviembre aunque bueno algunas veces lo posee se atrasan o se adelantan en este caso siempre se adelantan la verdad la nueva salida del Call of Duty nuevo chavales si estamos en cada último de en warfare pero como ya sabéis esto es cada año saca un nuevo juego los activistas y es decir es decir aquí mismo que no deberían hacer eso sinceramente deberían hacerlo cada dos años sacar un nuevo Call of Duty para que para que las desarrolladoras los creadores de contenido y obviamente los creadores del juego le den a la cabeza giros de tuerca para que saque un nuevo Call of Duty muy bueno muy bonito así creo que estaría bastante bastante pero bueno esa es mi opinión vamos a hablar un poquito de este Call of Duty chicos que se aproxima Call of Duty 2020 en este caso no tiene título no hay título para este Call of Duty va a llamarlo Call of Duty 2020 porque porque va a ser en 2020 obviamente así que bueno primero chicos primero vea son rumores pero bueno son rumores que algunos pueden ser muy ciertos o pueden ser falsos pero bueno vamos a hablar un poco porque nunca he hecho todavía ningún vídeo sobre esto hay gente ya ha hecho vídeos hablando sobre este Call of Duty y yo no lo he hecho y yo no quiero ser menos obviamente siendo un auténtico jugador de Call of Duty vale no profesional pero algo soy así que bueno chicos el primer teaser trailer vale el trailer para así decirlo que pondrán de algunos segunditos llegará este mes juntos con la desarrolladora principal el juego dirán que lo está desarrollando y lanzarán el trailer esto bueno supongo que no sé si lo estarán este mes de mayo supongo que sí a finales de mayo o casi sobre el 20 puede ser el 20 y pico porque siempre le gustan sacar cosas en los martes yo no sé por qué puede ser el 19 de mayo que cae en martes o el 26 de mayo que cae en martes o sea la semana que viene o la siguiente porque esto es la siguiente y estaríamos en junio básicamente así que bueno activision está preparando un gran evento revelación de gameplay a mediados de junio obviamente una vez saquen el trailer van a sacar un pequeño gameplay que supongo que sea modo historia no creo que sea en multiguador simple modo historia el cual bueno en el caso que tengamos de este juego vale y sacarán un gameplay pequeño de unos minutos 2 el cual lo tenemos aquí en el canal y le hablaremos sobre ese vídeo vale luego otra cosita es vietnam vale momento vietnam chicos temática vietnam guerra fría como call of the black ops 1 pues un 30 por ciento del juego tiene pinta de que puede llegar a ser vietnam o puede ser que cambien de idea y lo cambien totalmente que también puede pasar no digo yo pero vale así que bueno la guerra fría es el poco el foco principal de los juegos y así que bueno puede ser vietnam o bueno puede ser que se centre en la guerra fría pero se creen ellos mismos una historia una un acontecimiento que no sea que sea ficticio a la guerra bueno a la historia real vale que pasó el lanzallama está para estar para usar en campaña y multimodos aquí confirmamos que hay modo campaña en este caso útil por cierto no me pasó del nuevo se está probando mejoras en el motor gráfico de modern warfare 2019 o sea se está metiendo cositas nuevas en el modern warfare y obviamente esta cosita lo van a mejorar y la van a meter en el nuevo caso de lo que vale bueno el ya que no hemos en zombie está de vuelta eso no lo entiendo muy bien porque creo que tiene pinto de ser tres ya los creadores de este juego y tres ya significa igual a zombies vale básicamente a infinitibuar igual a supervivencia y en la examen game un zombie sex una paranoia ahora ellos mismos crean algo pero bueno si más o menos les hace igual a zombies vale el ámbito de sonido del juego se parecen a modern warfare de 2019 o sea los sonidos generales del juego ya sean pasos ya sean armas ya sea el tema de recargar daño cositas así todo se va a parecer mucho a puestas al tema de warfare 2019 porque va la verdad que está muy muy bien los sonidos del juego vale otra cosita todos los mapas de dls son gratuitos chicos son gratis son gratis chicos gratis eso es decir lo voy a subrayar lo subrayar lo vosotros mismos con fluorescente con edding con lo que queráis porque de momento lo estamos poniendo gratis yo no sé si lo van a cambiar van al final hay que pagar tanto dinero puede pasar puede pasar pero bueno no está más vale vuelven los mapas de tres carriles que quiere decir estos chicos tres carriles pues imaginaros por ejemplo nuggetown 3 3 carriles el medio vale que cuando tú pasas por la casa por el medio y pasa por los autobuses izquierda derecha donde está el jardín citó a derecha depende de cómo lo mires y dónde está el cochecito en la otra parte que bueno es un poquito solamente vale así que bueno pues tres carriles por ejemplo si nos ponemos como hijack pues el mapa del plan el mapa del barco de hija que de blanco 2 está en la parte de medio después está por fuera detrás del jacuzzi el carril ese y luego está por la otra parte que está el edificio ese pequeñito que no sé cómo es un puñito señal pero bueno habrá nuevas ventajas motivadas nunca antes vista o sea habrá supongo que presentación cosas así al igual que más de warfare que ha habido nuevas ventajas pues en este juego también habrá nuevamente a ver no hay especialistas importantes sólo operadores como cada último lenguaje vale no sé si vosotros gustan más operadores o especialistas la verdad a mí es decir que los temas de especialistas la verdad están bastante chulo ahí da una dinámica bastante guay vale así que bueno rachas de puntos no hay rachas de baja o sea como un modern warfare no modern warfare es rachas de baja pero creo que también se puede conseguir por puntos pero bueno como por ejemplo a van guardar plan con todos blanco 4 vale que es por este punto todo es una bandera tiene suma punto para conseguir la racha de baja vale vale que más en mi nivel de el minimado perdón clásico regresa como los mínimos de toda la vida vale no se puede inclinar en una pared o sea no te puedes inclinar como un modern warfare que te miras a la pared y te inclinas para el lado para que no se te vea tanto vale una cosita bastante bonita y la verdad que me gusta mucho porque hay mucha gente que campea así y bueno es decir que hay un camufla en modo en cuatro que se consigue así inclinándose creo o colocando acoplando el arma en la pared o donde sea para matar a la gente vale tránsito y remedio está en desarrollo o sea no vale tránsito de zombies chicos ya sabéis en autobuses pues estaría full estaría full vuelve de nuevo vale así que a los gente de zombi os va a gustar muchísimo la verdad está bastante bastante bien la verdad a ver la historia de la campaña la atención entre los eeuu vamos a una pequeña un pequeño resumito rápido la atención entre los eeuu y la unión soviética después de una guerra mundial jura como dos personajes diferentes en la campaña uno como agente de las casas que ve en el bloque oriental y el otro como agente de la cia en el bloque occidental vale está bastante bastante bien es decir chicos que esto ha sido una filtración de una persona que ha dicho que bueno no sé si esto actualmente es cierto puede ser verdad o puede de estas cosas la mitad puede ser verdad ya eso dependiendo de si este tío acierta o no en estas cositas obviamente tiene muy buena pista me gusta mucho la temática de la guerra fría está bastante bien me gusta que hayan metido cositas nuevas y obviamente que hayan presentado citado ante los dos y porque es decir que el anterior gradud y es también me gusta mucho y bueno pues si meten cositas para mejorar no me parece correcto así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo un vídeo bueno un poquito más de información sobre este caso de 2020 el cual pues tiene pintar tiene pinta de estar bonito es decir que estrellas lo hace muy bien siempre y yo creo que van a dar bastante la tonta caña así que nada chicos si hubiese o sacase más información sobre todo este tema haré más vídeos lo traerá al canal para atrás para que estéis informadísimos al 100% en este canal de cada útil que podéis suscribirse ahora mismo dar un clic a like y si puedes compartir mi canal a vuestros coleguitas pues se sabe decirle mucho chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós